El fin está cerca hermano No miremos al mundo, miremos a Cristo que viene bajando El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios Y las señales están cumplidas, esperemos al Señor El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios Las señales están cumplidas, esperemos al Señor Que oiríamos guerras, rumores de guerras Ya están las señales Apercibete amigo, Cristo está a las puertas Tu corazón dale El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios Las señales están cumplidas, esperemos al Señor El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios Las señales están cumplidas, esperemos al Señor El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios